8 de la mañana, 38 minutos. ¿Qué temperatura tenemos, Rodolfo? Ya superamos los 20 grados, 20 grados 3, en este momento en el centro de Tandil, según la estación meteorológica del ECO Multimedios. Ana Faseca, si está con nosotros, una de las referentes de Cannabis Medicinal Tandil. Ana, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Ya me siento como en casa acá. Nosotros te sentimos como parte de la casa. Gracias. Bueno, Cannabis Medicinal Tandil cada vez trabaja más, cada vez acompaña más pacientes. Contanos un poco cómo están trabajando. Sí, realmente siempre decimos lo mismo. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, pero más orgullosos estamos de la respuesta de nuestra sociedad, ¿verdad? Porque siempre decimos que Tandil es cerrado, siempre comentamos esto en charlas de amigos, en una mesa, y la verdad que en este caso, a pesar de que estamos tratando un tema que cruza ahí una delgada línea roja, el acompañamiento que tenemos desde las instituciones y desde toda la ciudadanía, realmente es notable. Todas nuestras jornadas están acompañadas por el municipio, por la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados de la Distrital Azul, y por nuestra querida universidad, que fue la que primero nos dio una mano tan importante para poder hacer visibilizar todo esto, ¿verdad? ¿Y a qué atribuyen ese acompañamiento, teniendo en cuenta esa característica de cerrada, que habitualmente uno dice, de la comunidad de Tandil? Creo que fueron varias cosas. Una de las, creo, de las más importantes fue que decidimos visibilizarnos desde un primer momento. Y la otra también, debemos decir que el hecho de que nos hayamos visibilizado muy fuertemente mujeres viejas, como nos dicen los chicos, los jóvenes nos dicen viejas copadas, que nos hayamos visibilizado las señoras mayores, eso le dio una impronta muy especial a Tandil. Aquí pasó al revés de las otras agrupaciones de todo el país, que son los jóvenes que se pusieron adelante y después se incorporan la gente mayor. Acá, si bien la agrupación fue inaugurada o fundada por dos jóvenes y yo, inmediatamente al verme mucha gente grande se acercó, y siempre decimos lo mismo. Como, no es ni mejor ni peor, no es ninguna virtud, es una condición. Al ser mayor, muchos prejuicios caen porque los que los hay, los hay. Y nosotros vemos esto que cuando una persona grande habla de cannabis, ya ahora, ¿no?, en Tandil porque hace dos años que estamos trabajando, pero al principio cuando esto pasó, bueno, es como que realmente dio como, no sé, algo que es ridículo decirlo, pero no lo podemos negar, como una cosa de seriedad, porque éramos viejas las que estábamos hablando. Entonces, esto fue generando un montón de cosas que tampoco tengo una explicación tan lineal. Esto se fue dando a medida que fuimos caminando. Y seguramente presentando resultados de tratamientos que esto evidentemente también convence y mucho. Sí, exactamente. Aparte, más allá de eso, todo el tipo de jornadas y de tener reuniones mensuales que son en la universidad donde uno informa, conecta, también le dio un marco de seriedad. O sea, hacer una reunión en la universidad no es hacerla en un quincho que uno alquila. Le da una entidad de seriedad que, de hecho, la tiene, porque nosotros somos muy responsables de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos. Este año hemos cumplido un objetivo muy importante que estuvimos, creo que con vos estuve, Claudio no estaba. Bueno, cuando hicimos la jornada donde estuvo el doctor Diego Cruz Ollarse, que estuvo dando una capacitación en el hospital de niños, en el Zoom del hospital de niños, para los médicos que quisieron asistir ahí. Después estuvo en el Salón Blanco para el público en general. Y este debe ser, digamos, el primer paso. Porque si hay una cosa de lo que estamos seguros nosotros es que cada día se necesita más que los médicos se capaciten, porque información hay, pero lo que no tenemos es capacitación. Claro. De todas maneras, ya hay unos cuantos médicos, ¿no?, que están acompañando en esto. Los médicos, exactamente, vos has dicho la palabra justa. Los médicos acompañan a los pacientes. Estamos casi en 120 en Tandil, que es una cifra increíble. ¿120 médicos? Ah, no, no, 120 médicos acompañando a sus pacientes, más 59 médicos de la provincia de Buenos Aires que mandan a sus pacientes a conectarse con la agrupación nuestra, con Canaris Medicinal Tandil. Esto también lo hace muy diferente a las otras agrupaciones. Claro. Estamos hablando con Ana Faseca, que es una de las referentes de Cannabis Medicinal Tandil. Ana, ¿para qué enfermedades se está utilizando el cannabis? Bueno, abarcan muchas patologías. Por supuesto, las patologías del dolor, todas. Artritis, artrosis, fibromialgia, artritis reumatoidea. En fin, todas las patologías que tienen que ver con el dolor. Las epilepsias refractarias, que ya lo vemos continuamente a las mamás que cultivan, ¿verdad? Que están siempre comunicando y contando sus experiencias. Para las epilepsias refractarias es excelente. Alzheimer, Parkinson, se ven unos resultados increíbles. También con el tema del cáncer, que ayuda al paciente a mejorar su estado general, a poder enfrentar la quimioterapia, digamos, más fortalecido, con más apetito, con mejor ánimo. Y bueno, hay en el mundo entero, digamos, investigaciones científicas con remisiones. Pero esto no está comprobado en nuestro país. Nosotros estamos muy en la iniciación de todo. Justamente lo que yo vengo a promocionar hoy específicamente es el evento que vamos a tener el 24 de... Contanos ahora. Claro. El 24 de noviembre en el Teatro del Fuerte a las 11 de la mañana. Que cuento una anécdota que ahora es graciosa, pero que en el momento no lo fue. A ver. Porque nosotros lo teníamos proyectado para las 5 de la tarde del 24 y uno de los disertantes me llamó desesperado y me dice, Anita, ¿te diste cuenta que está el partido Boca-River? Ah, claro, justo. Ahí fue donde, claro, ahí donde fue, donde yo no sé nada de fútbol, ni me interesa. Así que un ataque para poder cambiar todo eso, tenemos que agradecer, la agrupación tiene que agradecer la predisposición del municipio de darnos un espacio. También quería ver Boca-River. Sí, los chicos del teatro que digo que están agradecidos. Están agradecidos. Así que ahora nos reímos, pero bueno, pasamos momentos ahí, digamos, de tensión. Y ese día, la jornada va a estar específicamente apuntando a otro tema que es la sustentabilidad de la planta. Va a haber, sí, un costadito medicinal que lo va a enfocar el doctor Gastón Barreto, que es titular de dos proyectos de investigación. El doctor Barreto es doctor en química de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Él tiene a cargo dos proyectos de investigación sobre el tema del cannabis medicinal. Nosotros estuvimos el otro día con una compañera allí en la universidad, viendo los cromatógrafos y todo esto. Él va a hablar sobre ese costado medicinal. Pero los otros dos disertantes, uno va a ser Fernando Soriano, que es un joven investigador y periodista que escribió el libro Marihuana, la historia, desde Manuel Belgrano a las copas canábicas. Va a contar toda esta investigación que le ha hecho sumamente interesante sobre el proyecto canábico que tenía don Manuel Belgrano para plantar Argentina. Ya había estado en otra jornada este muchacho, ¿no? No, acá no, pero sí ha estado en muchos lados. Estuvo charlando, creo, con quien fuera nuestro presidente por radio, capaz que ahí lo escuchaste. Fernando, realmente yo cuando ese libro llegó a mis manos, me llamó muchísimo la atención porque a nadie se le podía ocurrir la historia que tiene Manuel Belgrano con cannabis, que no era para fumarse loque, sino que era un proyecto industrial, porque las velas y los barcos de la época de la colonia estaban hechas de cáñamo. Portugal, Inglaterra, Francia y España, si no hubiesen tenido marihuana, no hubiesen podido ni invadir ni comercializar. Qué bárbaro. Entonces, viene a contar esto, que Belgrano, que era un hombre al que yo personalmente admiro como el mayor prócero de nuestra nación, porque él tenía... San Martín era un gran militar y estratega, pero Belgrano tenía una mirada profundamente social sobre la problemática de aquella época. Y el otro... ¿El tercer disertante? Y el otro disertante es Diego Meneses, un joven que es presidente de Proyecto Cáñamo Argentina, que va a venir a hablar justamente de todo lo que se puede hacer con la planta, que es papel, combustible, plástico, tela y casas. 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 Ladrillos de marihuana. O sea, cuando yo lo escuché a Diego, a este joven divino, increíblemente maravilloso, y vi todo lo que él proyectaba, bueno, quedé fascinada y ahí nomás acordamos, lo conocí en las jornadas internacionales que fuimos con el doctor Diego Cruz a Bahía, quedé absolutamente fascinada con lo que él proyectó y dije, bueno, armamos algo para noviembre también. Ana, recordá entonces cuándo es esto, igual seguimos charlando después de la pausa. El 24 de noviembre, o sea, el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita. Perfecto. Acá, como te imaginarás, están llegando mensajes, ¿cómo hago para comunicarme con Ana? Tengo, bueno, nos cuenta alguna patología, mucho dolor. En el próximo bloque vamos a dar a conocer el Facebook de Cannabis Tandí. Sí, el teléfono y nuestra reunión informativa. Y el teléfono, si querés, también. Todos esos datos, presten atención sobre el final del próximo bloque, preparen ahí una lapicera, un lápiz para anotar, teléfono y demás cuestiones, le vamos a dar a conocer. ¿Querés dejar alguna pregunta pendiente, Rodolfo? Bueno, sí, bueno, conversar un poquito sobre qué es lo que nos faltaría como sociedad como para terminar de aceptar, porque si bien hay una aceptación muy importante, todavía hay sectores que tienen algún tipo de prejuicio, ¿no? Después de la paga. Muy bien, y continuamos el desayuno de hoy con Ana Fasecas, de Cannabis Medicinal Tandil. Bueno, nos comentaba sobre esta importante reunión que se va a realizar el sábado en nuestra ciudad, en el Teatro de Fuerte, no andan con chiquitas, un lugar realmente muy grande. Que le está quedando chico todo. Le está quedando chico todo. Sí, ya los tuvieron que cambiar de la universidad de sala, porque nuestras reuniones informativas, que son, aprovecho pasar la parroquial, son el primer sábado de cada mes, de 10 a 12, en Yrigoyen 662, segundo piso, Sala B, hay ascensor, porque siempre nos preguntan esto, de 10 a 12. Muy bien. Nos había quedado pendiente, bueno, conversar un poquito sobre, bueno, qué nos falta como sociedad para terminar de aceptar justamente al cannabis medicinal, si bien, bueno, hay mucha aceptación, hay todavía un cierto prejuicio en algún sector, ¿no? Bueno, yo te diría que más que la sociedad, lo que hace falta es la presencia del Estado. Ajá. La sociedad ha convalidado el cannabis medicinal, más allá de que a alguna gente le puede gustar o no, o no estar de acuerdo, pensar que no es efectivo, porque eso pasa en todos los temas. Pero sí es absolutamente necesaria la presencia del Estado. El cannabis debe estar en las farmacias al alcance de todo el mundo. El que quiera, no quiera, no pueda, no le guste, no se le dé la gana de cultivar, debe tener la posibilidad de acceder al cannabis medicinal. Y el otro costado de la presencia del Estado es permitir el autocultivo, porque yo personalmente no quiero un cannabis hecho por un laboratorio. Yo quiero poder tener mi planta, que sé cómo la hice y cómo elabore mi aceite. Esto está por ahora ilegal, pero es legítimo que yo tenga ese derecho. Entonces, eso es lo que hace falta, la presencia del Estado. ¿La presencia del Estado y el autocultivo no serían cosas enfrentadas? No. ¿El Estado no tendría que garantizar justamente la seguridad de ese producto a través del ANMAD o lo que sea? Sí, pero yo creo, por eso mismo soy militante ferviente del movimiento canadico, que no hay mejor medicina que la que pueda preparar una madre o la que yo me pueda preparar yo misma. Como pasa, por ejemplo, en nuestros países hermanos Chile y Uruguay y en ya casi 30, 40 estados de Estados Unidos y pasan en otro, en Canadá, por ejemplo. O sea, sí, claro, que para eso debe estar el Estado. Pero yo soy una persona adulta y debo tener el derecho, como me tomo un té de cedrón y el Estado no me va a dar un té de cedrón. Yo quiero que, o sea, yo quiero no, nosotros los militantes... Pero un té de cedrón lo puedo comprar en un supermercado y he pasado totalmente pero que nos permitan, que permitan el autocultivo. Que uno pueda, el cannabis es una planta, es solamente eso. ¿Demonizada? Demonizada. Por eso esta jornada va a hablar justamente, no solamente específicamente de Manuel Belgrano, sino de la historia del prohibicionismo y por qué se prohíbe el cannabis, por qué la demonización del cannabis, que tiene que ver con cuestiones políticas y económicas y no con lo que es realmente la planta. La planta es una planta que, como toda sustancia, cuando se abusa es algo que puede ser perjudicial. Pero si yo me como un kilo de chocolate por día, 30 kilos de chocolate por mes, también me va a hacer mal. O sea, esto tiene que ver con un montón de cosas, con la historia, por ejemplo, la Biblia con la que se juró la constitución de los Estados Unidos estaba hecha de cáñamo. Los libros también. O sea, las papeleras tienen una gran incidencia en el tema del prohibicionismo del cáñamo, de la cannabis. Entonces, es fundamental que esto se regule en un consumo adulto, como por ejemplo en Uruguay, que se permite que una familia plante 6 plantas por familia. O adhiera un club de cultivo, o el Estado te entrega 10 gramos semanales, que son 480 por año, para que vos puedas hacerte tu aceite o vaporizarlo, o lo que sea. Pero no tienen permitido la venta de aceite a un Uruguay, distinto a Chile. O sea, las legislaciones, todas tienen sus pequeñas fallitas. La nuestra tiene todas las fallitas. O sea, hay que profundizar. Ana, vamos a recordar, primero, el evento de este sábado, vamos a recordar, qué es, dónde es, horario y después los datos para comunicarse con ustedes. El 24 del sábado, 24 de noviembre, a las 11 horas, en el Teatro del Fuerte. Nuestro teléfono es 2494-6014-61. O sea, WhatsApp pueden mandar todo el día. Y para hablar conmigo, porque la que la atiendo soy yo, es de lunes a viernes de 18 a 21. A veces estamos sobrepasados y no podemos atender a todos, pero en algún momento las respuestas llegan. Y bueno, vuelvo a reiterar las informativas, que es ahí donde nos conectamos y donde aprenden todo lo que tiene que ver con la planta. Nuestras reuniones son hermosas, a pesar de que trabajamos con el dolor, porque siempre conllevan la esperanza a cuestas, ¿verdad? Así que los esperamos en el Centro Cultural Universitario, Yigoyen 662, segundo piso, Sala B, primer sábado de cada mes. Si se apela al cannabis, al aceite de cannabis, ¿tengo que dejar el otro tratamiento tradicional? No. Eso es una pregunta maravillosa, porque la gente cree que esto es alternativo. Esto no es alternativo, es complementario a la medicina tradicional. Y el primero que debe saber que el paciente consume o desea consumir cannabis es el médico. Así deben trabajar el concepto amplio de salud, que es el bienestar del paciente y la familia. Porque cuando tenemos a alguien enfermo, toda la familia se modifica, ¿verdad? Totalmente. Entonces, esto lo han entendido muchos médicos que están acompañando a los pacientes. Y realmente eso es una cosa que también debemos agradecer, porque como dije anteriormente, fuimos recibidos, nada menos que en el Zoom del Hospital de Niños de aquí, del Hospital de Niños de Tandil. O sea que todo el mundo sabe que nosotros somos serios, que militamos con profunda convicción de que lo que estamos diciendo es así. Y cuando un médico dice, porque hay médicos que lo dicen también y tienen todo el derecho a hacerlo, que no hay experiencias científicas, sí las hay. Las hay en el resto del mundo, no en nuestro país, porque recién van a estar los proyectos de investigación en marcha. Pero hoy, que estoy apretando una tecla, llegamos a Mechulian en Israel, bueno, no podemos decir que no está comprobado. ¿Qué le decimos a esta persona que nos consulta por aquí, que su profesional le indica que mientras está haciendo quimio, rayos, no puede, bueno, utilizar aceite de cannabis? Que le haga caso a su médico. El médico es el que tiene la palabra profesional, académica, y que si el doctor dice que no, es no. Es así. O sea, siempre debe ser con el acompañamiento médico. Nosotros no somos médicos. La verdad que es un gusto siempre charlar contigo, Ana. Vamos a reiterar ahora el celular, que es el 2494-6014-61. 2494-6014-61. Pueden ubicarlos también en el Facebook Cannabis Medicinal Tandil. Y para despedirla, creo yo que un mensajito que llega por aquí. Buen día a todos. Bravo, Ana. Saludos, dice Susana. Ay, gracias, Susana. No sé quién es Susana, será. Tengo muchas. Tienes varias. Gracias, Ana. Como siempre, cada vez que te convocamos, estás. Gracias a ustedes, porque cuando nosotros necesitamos difundir algo, contamos con ustedes. Muchísimas gracias. Ana Fasek, hace de la Asociación Cannabis Medicinal Tandil. Y la convocatoria central que nos realizaba en el marco de la nota, lo que tiene que ver para el día sábado a las 11 de la mañana en el Teatro del Fuerte esta jornada de difusión.